En Dilingo, ¿no? Yo te pido perdón Si alguna vez perdí la noción Más bien creo que fueron un montón No, no voy a aceptar Que ya fue o ya pasó Ponete guapa que ahora viene lo mejor Hay una razón que nunca confesé Es la certeza de que me muero sin vos No puedo, no quiero Es lo mismo en mi piel Me muero sin tus ojos color miel Hay una canción que nunca te canté Es la que dice que la única verdad Es que estoy loco por vos Que soy ateo y creo en Dios Y si esto es un castigo yo te pido perdón Hay una razón que nunca confesé Es la certeza de que me muero sin vos No puedo, no quiero Es lo mismo en mi piel Me muero sin tus ojos color miel Hay una canción que nunca te canté Es la que dice que la única verdad Es que estoy loco por vos Es que estoy loco por vos Que soy ateo y creo en Dios Y si esto es un castigo yo te pido perdón Hay una canción que nunca te canté Es la que dice que la única verdad Es que estoy loco por vos Que soy ateo y creo en Dios Y si esto es un castigo yo te pido perdón Y si esto es un castigo yo te pido perdón Y si esto es un castigo yo te pido perdón